Kevin y Guajira, los ganadores del desafío, 20 años, siguen dando de qué hablar después de que el reality se terminó. Tanto así que han estado juntos, tanto en el recibimiento que tuvo Kevin como en el recibimiento que tuvo Guajira, luego compartieron con sus diferentes familias, luego se fueron solitos a Riohacha a pasarla bien, a hacer contenido, a hacer TikToks en redes sociales. Pero recientemente Guajira dio una entrevista y manifestó que Kevin no le gustaba, que simplemente iban a trabajar juntos. Lo que hago entender de que todo esto podría ser solo marketing y anda más de uno ilusionado con que los dos estén juntos, es que desde que Kevin dijo que le gustaban como Guajira y Guajira dijo que le gustaban como Kevin, la gente empezó a chipearlos, a relacionarlos, pero en esta oportunidad parece que no va a poder ser, o por el momento no, pues tanto Kevin como Guajira han negado que tengan algo, pero en redes sociales se demuestran otra cosa, aunque no se ha visto el sello, el beso, ellos se acercan, bailan, nadan, una cosa u otra, pero no se les ha visto dándose un beso, dándose una muestra de afecto que genere más credibilidad en todos los televidentes que lo siguen de cerca. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que es marketing? Déjenmelo saber en los comentarios.